... Buenas tardes amigos de Cronómetro en Marcha con Efraín Ortigosa Próximamente nuevo presidente de las Días O Master Efraín, los micrófonos son tuyos Gracias por la entrevista, aquí estamos en las elecciones Estamos esperando el resultado final ya que no tengo oposición ahorita Hemos tratado de con los muchachos platicar para llegar a ser presidente Y volver a unir el ciclismo que está, esto es lo que no nos ha gustado Pues como se está manejando el ciclismo máster en Guatemala ahorita Pero queremos retomar las riendas y volver a, con la experiencia que tenemos Ver a unir y la amistad de toda la gente, volver a unir los grupos fuertes otra vez Con respecto a la experiencia Efraín, cuantas oportunidades has tenido de tener a tu cargo La dirigencia del ciclismo máster en Guatemala He sido electo seis veces para presidente En varias ocasiones hemos estado dobles periodos Aproximadamente tenemos diez años de ser presidente Ahorita tenemos tres años de habernos alejado del ciclismo para darle oportunidad a más gente Que se suponía que traían nuevas ideas para poder sacar más adelante el deporte del pedal Pero bueno, se han dado las cosas diferentes y ahora los mismos atletas nos han pedido que regresemos Entonces regresamos con una planilla en la cual queremos retomar la situación para lograr unificar el deporte ¿Tu mejor momento durante esos diez años cuál ha sido? Bueno, mi mejor momento, pues para mí fue el último que estuve, ¿verdad? Porque tuvimos varios países que vinieron a los eventos internacionales Que nosotros te contábamos que eran doce países Ya que a un país como Guatemala vengan doce países En donde estuvo Canadá, Estados Unidos, vino Alemania también O sea, es para solo nombrar unos países La verdad que esos son los mejores momentos Ahora, aquí a nivel nacional, pues casi todos han sido buenos momentos Porque hemos tenido buenos grupos y los patrocinadores que han estado con nosotros, ¿verdad? ¿Siempre estamos con el apoyo de tu familia? Eh, no, en este tiempo, ahorita, pues estoy todavía en pláticas con ella Ahora, mi hija, la licenciada, pues me imagino que ella ya está un poquito alejada de esto Porque ya hay familia, ¿verdad? Y entonces ya es un poquito más complicado Pero el apoyo moral, pues sí lo tengo a ellas Gracias Efraín ¿Algo más que querrás agregar a los visitantes de Cronómetro en March? Pues, bueno, decirles de que también ustedes son parte del ciclismo, ¿verdad? Yo sé que si están viendo el programa es porque a ustedes les gusta el deporte Quiero que nos apoyen ahora que nosotros regresamos Que vean la nueva imagen que va a tener el ciclismo máster en Guatemala Gracias a ustedes también por estar también con nosotros Aquí en este momento que queda algo plasmado en el cual están las nuevas elecciones Esto es importante porque es algo de la historia, ¿verdad? Algo de la historia de que no lo he tenido plasmado Entonces hoy creo que sí es la oportunidad Y nosotros vamos a poner de nuestra parte para poder sacar adelante el deporte Gracias Efraín, muy amable y éxitos en la nueva actividad Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir